Atención, atención, por fin se casa la rumbera, este sábado, todos cordialmente invitados. Me enamoré de una hembra muy linda de admirar, cada día que pasaba me enamoraba más, para mis amigos en Coveña, Alex y Jordi Cuadrado. Y fue una aventura, era un amor especial, se notaba segura de conmigo al altar, se notaba segura de conmigo al altar. Yo estaba sorprendido, el cuerpo quise sacar, no estaba convencido que se quería casar. Al fin me decidí, preparamos la boda, pide una que regó en el pueblo la bola, y lo peor que viví, yo te lo cuento ahora. Ahí, en plena ceremonia el juez le pregunta, se llena de miedo y la hembra se asusta. Señorita, acepta usted por esposo, a su amado figura, a jugarlo, respetarlo, en las buenas y en las malas. No, 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 yo no quiero casarme, porque después me pierdo, en la fiesta patronal, en carnaval, en semana santa, navidad, de año nuevo. Mis amigas me esperan, para gozar de nuevo, lo que estoy es rumbera, rumbera de verdad, lo que estoy es rumbera y no me quiero casar. Daimel Guzmán, el alcalde de Archivo Oliva, y también Calla, no es fácil, no es fácil. Víctor Masea Monterrosa, el hombre que siempre está firme y la goza. Y en la parrilla del Sinú, mi amigo, Salveiro Zabaleta, en Montería. Y mira cómo lo goza, la gente, en los descuertos de ella, acá está Payán Bolívar. Y para la prima, Anita Tejada, en Bogotá. De aquí salí muy triste, con ganas de llorar, bajando la cabeza, y no podía ni hablar. Mi familia muy triste, me salió a aconsejar, que me diera mi tiempo a dar a improvisar. Si no hay un amor puro, no te debes casar, deberé estar seguro, pa' volver a empezar, deberé estar seguro, pa' volver a empezar. Pero lo dice el dicho, no hay más que por bien no bella, tú no has perdido nada, la que perdió fue ella. Tú no has perdido nada, la que perdió fue ella. Mucha rabia me da, de víctima de engaños, que me fue la malvada. Con la toga y los cachos, no se quiso casar, solo pa' andar rumbeando. No, 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 yo no quiero casarme, porque después me pierdo, en las fiestas patronales, carnaval, semana santa, navidad, de año nuevo. Mis amigas me esperan, para gozar de nuevo, lo que estoy es rumbera, rumbera de verdad. Lo que estoy es rumbera, y no me quiero casar. No, 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 yo no quiero casarme, porque después me pierdo, en las fiestas patronales, carnaval, semana santa, navidad, de año nuevo. Mis amigas me esperan, para gozar de nuevo, lo que estoy es rumbera, rumbera de verdad. Lo que estoy es rumbera, y no me quiero casar. Si salgo por la noche, llego en la madrugada, nadie me reprocha, nadie me va a reclamar. Que yo soy rumbera, rumbera de verdad. Si salgo por la noche, nadie me va a reclamar. Que yo soy rumbera. Noticia de última hora, no se casó la rumbera.